Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el Futuro con Serpy y la Maos. Bueno chicos, antes que nada voy a fijarme una cosita. No hay caída de FPS, la con delalor. No, no hay caída de FPS, así me gusta. Así, así, así. Perfecto, es el punto perfecto de grabación. Voy a tratar de explicarles en este episodio todo lo que he estado haciendo fuera de cámara. Ahora, porque me mandé varias brutalidades que no se hacen. Estoy hace varios días sin subir videos al canal. Porque fueron las elecciones, porque estuve ocupado. Un montón de cosas, ¿vale? Pero estuve jugando Minecraft y estuve jugando este Minecraft. Esta sí, esta no, ¿vale? Primero, semejante buraco. ¿Recuerdan que era un buraquito aquí al costado? Bueno, semejante buraco que nos estamos montando creo que va por acá en este momento. Lo cual está súper bien, porque si uno se pone a pensar son un montón de minerales que hay que ir moviendo. Los estoy moviendo la mayoría manualmente. No, la mayoría. Estoy moviendo en realidad lo que no son minerales. Que tengan que ser procesados, como el carbón, la tierra, toda esta bola la estoy pasando a cofres individuales. Me acabo de fijar cuál era la centrifugadora térmica. Porque no sabía si la tenía. Y sí, tengo una centrifugadora térmica en casa. ¿Por qué? Ya lo verán. Resulta que he descubierto que varios minerales necesitan tipos de procesados distintos para poder hacerse. Como los del plasma craft, que es este de acá. Los minerales del plasma craft se craftean o se generan o se cambian a ores de diversas formas. Una de ellas es meter mineral de uranio aquí en una pulverizadora. Para pulverizarlos nos da un mineral que lo tengo guardado en este momento. Y después nos da esto, que es el mineral de uranio triturado. Cuando la centrifugadora térmica llega a 3000 pasa a ver, miren, llegué justo a tiempo para hacerlo. Esto va a comenzar a funcionar y nos va a ir dando uranio. ¿Qué son estos? Son mejoras de sobreproducción que se hacen con celdas refrigerantes, que se hacen con placas de estaño. Y celdas refrigerantes que se hacen en el Fluid Transposer, que es una máquina que tenemos allá abajo. El tema, me hice varias de estas para mejorar el funcionamiento de todas las aparatologías. Y nos da uranio y pepitas de uranio. El uranio creo que podía pasar algo si lo teníamos con nosotros. Así que vamos a tener cuidado y nos da también polvo de piedra. Vamos a tener cuidado con el uranio, que no sé qué se hace con él. Por cierto, se los voy a dejar bien en claro. Se puede hacer un bloque de uranio, que parece peligroso, con plutonio y uranio, ese es combustible nuclear. Y se hace combustible nuclear de uranio enriquecido, con uranio y diminutas pepitas de uranio. El bloque de uranio sirve para conseguir un bloque de uranio y nada más. Y aparte, el uranio sirve para hacer esto, que creo que es combustible, ¿no? No. Con la Canning Machine, que es del vara de combustible MOX. Y la vara de combustible de MOX sirve para hacer vara de combustible cuádruple de MOX. Que, no sé qué... Wow. Vale, esto me imagino que será para el generador de energía nuclear. Porque es uranio, ¿vale? No por otra cosa. ¿Qué estuve haciendo también fuera de cámaras? Primero estuve investigando el mod del Pokémon, cosa que nos vamos a meter el día de hoy. Más unos crafteos que les van a encantar. Y estuve haciendo estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, toda la piedra que fue saliendo de esa cantera de ello, ayudándolo con el pico, la fui metiendo aquí dentro. Que son medias de trabajos automáticas del BC Factory. Las cuales no requieren energía para funcionar. Y estuve metiendo piedra. Las cuales son un poco lentas las máquinas, pero me van produciendo bloques comprimidos. Y con esto podremos hacer el portal a la dimensión esa de la minería y las dungeons que les conté yo hace bastante tiempo. Pues eso. Eso es lo que vamos a poder lograr con estas cositas de aquí. ¿Son lentas? ¿Sí? ¿Trabajan bien? Sí. En realidad trabajan muy bien. Porque en el tiempo que yo he estado aquí, ha generado una roca tres veces comprimida. Y no sé si cuatro o cuatro creo que no. Pero, bueno, varias rocas tres veces comprimidas. Y el portal a esa dimensión se hace con roca cuatro veces comprimida. Y acá está. Y lingotes inestables son uno de roca cinco veces comprimida y cuatro de roca cuatro veces comprimida. Eso significa que voy a necesitar nueve de estas por... Es que es mucha roca. Todavía no tengo una de cuatro, ¿saben? Y vamos a necesitar una de cinco. Que la de cinco apague y vámonos. Porque estos son seis horas de trabajo para conseguir esto. Flipa, ¿no? Vale, el tema. Más allá de todo eso, he estado haciendo la serpiente. Como pueden ver, he seguido construyendo. Aquí está la boca ya empezada de la serpiente. Cuando pueda poner todos los bloques, después le voy a dar la forma por acá arriba. Y los ojos van a estar de este lado y de este lado. Vale, la serpiente no va a seguir hacia abajo siendo de piedra negra, de cuarzo negro. Simplemente la voy a cambiar por, posiblemente, lana negra. ¿Vale? Porque me parece que va a ser mucho más fácil. Por cierto, aumente la potencia de la espada. Le metí fuego, aspecto ignio. Y acabo de conseguir un calamar. Wow. Y me voy a quitar esto. Creo que eso es todo lo que hice fuera de cámara. Sé que había algo más. Sí, estuve haciendo un montón de crafteos que ahora los van a ver. Esperen un minutito que voy a tirar un par de cositas que no necesito de aquí. Voy a poner esto aquí. Y el uranium... Ah, el urarium. Vale, el uranium era... Eso, vale. Y hay otros minerales que la única forma de conseguir lo que nos da es poliéndolos con unos polvetes extraños. Ahora se los voy a mostrar. Este del plasma craft, el radionite no era... Creo que era el plutonio. Vale, el plutonio... La mejor forma de conseguir lo que tenemos ahora es con el Pyronithium Dauce. Que es del... Del... ¿De qué mod? De plasma craft. Y el plasma craft era un mod... Esto ya es... Nos estamos metiendo en episodio, ¿vale? Quiero ver dónde está el plasma craft. Del thermal, del thermal, del thermal. Del thermal no tengo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es producir Pyronithium Dust. ¿Vale? El period... El... Ese... ¿Vale? Que ya me cuesta. Eh... Se graftea de la siguiente forma y es con... Eh... Polvo de sulfuro. Que... Que se puede conseguir con sulfuro. ¿Vale? Eh... Pulverized Coal. Eh... Redstone. Y polvo de blaze. Eh... Pulverized Coal tenemos un montón. Eh... Y sulfuro tenemos. Pulverized Coal yo me quedé haciendo carbón. Pulverizando carbón hace un rato. Pero ahora no sé dónde está. Aquí está. Bien. Eh... Necesito sulfuro. Que sulfuro tenemos. Poco pero tenemos. Sulfuro también debe de ser de... Otro mod. Que... Eh... No sabemos cuál es. ¿Vale? Pero... Acá. Vale. Y esto si lo hago así. Eh... Vale. Ajá. Pulverized Gold. Vale. Esto hacemos así. Y también necesitaríamos sulfuro este. Que se consigue... Ah... Con el martillo. Igual no es tan difícil lo que tenemos que hacer. A ver. Déjenme probar unas cosas primero. Primeros. Eh... Yo tendría que tener... En algún... Aquí lo tengo. Pues vamos a probar primero si podemos hacerlo... Cuántos minerales podemos procesar con este martillo. Porque estos son los minerales que más difíciles... Eh... Nos la ponen a la hora de procesarlo. ¿Vale? Ponemos esto aquí. Y ponemos esto aquí. No nos da nada. ¿Vale? Este no nos da nada. Este nos da pulverized tin. Este nos da polvo de plomo. Interesante. Y el plutonium no nos da nada. Perfecto. Ahora... Eh... Con esto aquí... Vamos a agarrar... También necesito redstone y varitas de blaze. Varitas de blaze que me tengo que ir a buscar al nether. Va a ser en este o en el siguiente episodio. Porque me estoy quedando... Sí. ¿Vale? Y... Eh... Redstone. Redstone, prestone que tenemos aquí. ¿Vale? Creo que con esto y un bizcocho puedo avanzar mejor en los mods. Porque había nores, cierto, que... Eh... No sabía cómo se procesaban. No voy a saber cómo procesar la mayor cantidad. Pero... Después de esto va a ser como un antes y un después en este Minecraft. ¿Vale? Espero. Porque mi cabeza... Estuve buscando formas y formas y... Lo único que se me ocurrió fue esto. Así que o funciona o no funcione. Eh... Tendré que funcionar en realidad. Pero bueno. Eh... Donde iba... Esto creo que era así. Vale. Y tengo Pyroptenium Dust. ¿Vale? Esta cosita de aquí. Que si la mezclo con los ores que dijimos nosotros. Este no. Este sí. Me da Uranium Ingoth. Que puede ser peligroso porque tengo radiación. Y... Plutonium Ingoth. Perfecto. ¿Por qué no me das más? ¿Cuál fue el reactivo limitante en esta ecuación? El reactivo limitante en esta ecuación fue... El... Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues ya tenemos varios ores que no podíamos conseguir en capítulos anteriores. Eh... En el Minecraft. Lo cual está súper bien para mí. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir avanzar en mods que no podía tocar antes. ¿Ok? Ok. Es un... Es un soberanísimo y entretenidísimo. Esto es de... ¿Qué mod dijimos? Inmersible. Es que... Como tenemos el ore diccionary... Eh... Todo lo que sea de un ore puede pasar a otro... Todo lo que es de un mod puede pasar a otro mod. No hay problema en esto porque... Eh... Porque comparten crafteos. Porque los mismos mods... Eh... Hacen que uno y otro compartan crafteos entre sí. Esto es Plasma Craft, ¿no? Esto es... Eh... No. Esto es Galacticraft. Galacticraft. Plasma Craft es este. Esto es Plasma Craft. Esto es Plasma Craft. Este es Morores. Plasma Craft. Plasma Craft. Y este es del Mores. Mores. Que lo traemos para acá. Y hay una cosita que me acabo de dar cuenta del... De este mod. Del Plasma Craft. Que tal vez... Esto es Bronce. No esto es Copper. Vale. Porque estoy buscando una forma sencilla de conseguir bronce. Porque necesito... Que para hacer la nueva armadura necesito una enorme cantidad de... Una aleación que se consigue mezclando bronce y tin. Que es el Tinker Alloy. El Tinker Alloy. Después sirve para otro crafteo y un montón de cosas que se los voy a mostrar ahora. Estuve consiguiendo minerales de iridium. Metiendo las piezas de iridium. Los iridium shards dentro del mineral de iridium. Dentro del... De la compactadora. Y estuve consiguiendo esto. Que es mineral de iridium. Vale. Dejamos esto y esto aquí. Y entonces utilizamos este polvo de cobre. Junto con el polvo de estaño. Que creo que tenía más. Dime que tengo más. Porque si no voy a tener que meter estaño. Tengo que meter por lo tanto estaño. Meto lingotes de estaño ahora. Y para antes de finalizar el capítulo. Voy a poder tener Tinker Alloy. Esto lo estoy haciendo dentro del capítulo. No tendrían que verlo ustedes. Porque esto lo tendría que hacer fuera del episodio. Porque es una de las cosas más cansinas que se les pueden echar en cara. ¿Vale? Vale. Esto va aquí. Perfecto. Y voy a meter el polvo de copper y el polvo de tin en su lugar. Listo, Calisto. Que con esto puedo conseguir nueve polvetes. Y nueve de estos polvetes a mí me dan la vida. ¿Ok? Vale. Este, el squid. Creo que si lo ponemos aquí me daría tinta. Perfecto. Ese es mi lamance. Ese es lamance. Sí, señoras y señores. Y lo tenemos aquí con nosotros. Ahora. Vamos al crafteo de hoy. ¿Cuánto llevamos de episodio? 14 minutitos. Esa es. Vamos con el tiempo. Vamos a hacer... Aquí tengo todos los crafteos que les prometí para este episodio. Que es la siguiente parte de la armadura. Esta que está aquí. Que nos van a dar el casco del nanotraje. Nos va a dar el nanotraje. ¿Vale? Que es el nanotraje. El nanotraje. ¿Vale? Después tenemos mochilas de baterías. Y packs de energía. Que es supuestamente mochila de construcción. No sé qué es esto. Pack de energía. Pero los packs de energía creo que son... Y estos son jet packs. Que los jet packs. Los podríamos hacer... Casi enseguida. ¿Vale? Está el jet pack normal y el jet pack eléctrico que se hace con esto. El jet pack normal no sé con qué se... No sé con qué se alimenta. ¿Vale? Pero parece ser que va a estar interesante. ¿Ok? Bueno. Eso en el episodio que viene. Ahora centrémonos en lo que tenemos que hacer. Que es el nanotraje. ¿Vale? Esto aquí. Y aquí ya no me voy a acordar los crafteos. Por mis dos cojones. ¿Vale? Vamos a tratar de hacerlo lo más razonable posible. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Así no era. Era así. Tenemos el casco del nanotraje. ¿Vale? Después. Para hacer las piernas. Ponemos el cristal de energía que se hace con diamantes. Por cierto. Aquí tenemos los pantalones. Aquí. Y este polvo de carbón se hace con malla de carbón. Esto así. Esto así. Y estos polvos de carbón se consiguen pulverizando carbón. ¿Ok? Vale. Wow. Wow. La maos. ¿Cómo te has currado este episodio? No tengo ni una idea de cuánto tiempo he estado fuera de gámaras haciendo estas tonterías. Estas tonterías. Y por último la pechera del nanotraje que se hace así y así. Perfecto. Tenemos todo el nanotraje concebido. ¿Vale? Vamos a ver si hay algún cambio. Vamos a esperar a que se nos vayan estos debuffs. ¿Vale? Y el nanotraje. Nivel de potencia dice aquí. ¿Por qué dice nivel de potencia? Después tenemos el siguiente que es el traje cuántico. Que bueno. Ahí lo tenemos. Vale. Y tenemos el nanotraje. ¿Ok? Esto creo que hay que cargarlo. Ahora. El lugar donde se carga. Recuerden que sigo volando porque tengo las alas puestas del... De un mod que ya no me acuerdo. Esto se cargaba encima de esto. ¿No? Perfecto. Esto tenía 6 de energía. Y mi nanotraje no tiene energía ahora. Creo que... El tema es que no me quiero parar encima de... Vamos a cerrar esto. Vale. Me salió el tiro por la reculata, macho. Hace mucho que no veo el Minecraft de noche. Y me está dando cuiki. Hace mucho que no veo el Minecraft de noche. Wow. Vamos a cargar un poco el nanotraje. El p-nanotraje. ¿Vale? Imagínense el tiempo que he estado que ha gastado esto y sigue cargando bastante. ¿Vale? Ahí va. Por cierto, voy a hacer de... Voy a ir a dormir un ratito mientras se carga el nanotraje. El nanotraje me parece que... Adquiere fuerza, potencia cuanto más se carga. ¿Vale? Así que lo más seguro es que ahora cuando lo cargue, adquiera habilidades o por el estilo. Porque no me creo que estuve crafteando tantas horas esa mierda. Como para que no haga nada, ¿eh? Y lo del ruido se los regale. Es... Es... Baila manos. Vale. Esto ya va a estar casi cargado. Me gustaría cargarlos en otro lugar. ¡Ugh! Mira. Que esté cargo aquí. ¡Ah, no! Mira. ¿Esto es para esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Vale. ¿Y si lo pongo aquí? Este es el generador. ¿Qué raro, no? Vale. El casco de nanotraje completo. Vale. Y nos ponemos el casco de nanotraje. Ahora bien. Tiene que haber una forma de activar las cosas del nanotraje. Porque estoy casi seguro de eso. ¿Vale? Así que vamos a hacer el mod industrial craft. Hice dos. Y... Ehm... Jugai fan. Mod switch key. SID inventory key. Ehm... El control, coma... Coma, C... C. A ver la C. Es que están super puestos los controles de los mods. Y cuando yo le doy... Estoy utilizando el arma. K.P. C. 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 La coma y la semicol. La coma. Y con la coma no pasa nada. Es que quiero ver... Porque... Hacía algo en el nanotraje especial y no me acuerdo que era. Ehm... Boost key. Vamos a ponerle la tena a esto. Ehm... No sé que hice. Ehm... No, este es el semicol. Equals. Equals. No hace absolutamente nada. Wow. Épico. Ehm... Esto ya va a la mitad. Vamos a poner las botas. Este nanotraje tiene una cantidad de energía. Impresionante, ¿vale? Por lo cual... Se hace difícil de cargar. Muy interesante. ¿Por qué no toco esto? ¿Por qué no toco esto? Porque la última vez que lo toqué le viví el Minecraft a... A poder ser un montón. Bueno. Mientras se va cargando esto. Que no sé si se encanta esto. ¿Qué leches? Me voy a poner la pechera. Me voy a poner los pantalones. Ehm... Necesito a alguien que me pegue. Un enemigo de ser posible. Vamos a ir a que nos peguen un poquito. Abuela. Vale. Vamos a ver. Aquí hay un bicho. Aquí hay un bicho. Lo sé yo. Y no lo veo. Necesito un bicharraco. Aquí siempre hay bichos. Aquí hay uno. Vamos a ver cuánto veo. Ehm... Aguanta. ¿Pierdo energía cuando me pegan? Sí. Esto se descarga cuando me pegan. O sea... Es como si tuviese protección. No sé si esta armadura se encanta. Cuyo caso... En el caso de que se encante... Voy a ver. ¿Vale? Si se puede encantar... No voy a usar... Bueno. Podría usar... No voy a usar esta porque hay un nivel más después de esta armadura. ¿Vale? Eh... Díganme abajo en los comentarios si tengo algo mal en los botones. Que es casi seguro que tenga algo mal. Ehm... Vale. Pongo esto aquí. El tema. Vamos a dejar la otra armadura en su lugar. Vamos a andar con esto un ratito. ¡Ah! Es la durabilidad del armad... ¡Uuuuuh! Ah... Y te deja de proteger cuando... Me dio el chusco, ¿no? Vale. Me estoy acordando de cuando jugaba en... En servidores. El tema. Ehm... Vamos a lo que realmente me importaba en este episodio. Que es probar con ustedes lo del Pokémon. Aquí tengo muchos Aurum Dust. ¿Vale? Aurum Dust. Primero me acuerdo de este crasteo. Se dio para hacer esto. Que es una especie... Ehm... Un palo de Aurum. ¿Vale? Que el palo de Aurum... Se dio para hacer... El Inferno Fuel Road. Que... Ehm... Useful As... Funnace Fuel. Es combustible. Y... Ehm... Es combustible parece ser. Y esto que es... Avisa Liquid Crystals. And the paste... Of Matter from the Void. A potent for NASA fuel. Es un combustible. ¿Vale? No tracés, por favor. Ehm... No sé. ¿No tracés? Vale. Vale. Eso fue raro. Ehm... Y me di... Permiten hacer... Golden Chef. Que son semillas... Doradas. Con esto. Vamos a ver... Por qué se me fue... Ah, vale. Tenemos semillas aquí. Voy a necesitar más semillas. Más semillas. Espero tener. Perfecto. Vamos a hacer... Semillas... Estas semillas. No sé si servirán... Para una planta. Ehm... También planteé otra planta... Ehm... De este mod... Hace unos capítulos... Que quiero ver si ya creció. Sí, porque le dimos con... Con polvo de hueso. Hablando de polvo de hueso. Vamos a hacer que esto sea rápido. Creo que esto me dará... Es... Ehm... Me da... Pepitas de oro. Cuando lo usamos. Este... Fuel... Es un palo... Que dice... A stiff golden roll with mystic like qualities. Con... Capacidades... Místicas... Interesantes. Vale. Ehm... No sé... No... En realidad... Creo que se usa como fuel. Vale. Por lo tanto... Es... Interesante. Vale. Vale. Tenemos estas... Que son las... Ehm... Oranian berries. Y ahora necesito cultivar... Esto... Que es de oro. Vale. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Sé que las vacas van a estar contentas... De ya no tener que comer... Bueno. Voy y creo un par de vacas más. Pero... Ah... No puedo... ¿Y esto dónde se... Dónde se cultiva? En el Verdant Purifier te da... ¿Qué trigo? La... A collecting of 6... Converte in a mystical gold dust. Que en el Verdant Purifier me dan trigo. Una mierda. Vale. Ehm... El tema... Vamos a seguir con los crafteos. Después tenemos esto que nos da... El... Kildred Mesh. Que es algo que vamos a ver en un futuro. Estos son recetas de crafteos. Y por último... Esto. Vamos a ver esto. ¿Vale? Porque a mí me interesa... Esto. ¿Qué es esto? El... Revive Zed. Bueno. Esta semilla sirve para revivir al Pokémon que se nos murió. Pero lo más importante es esto. La... Eh... Attack Order. ¿Vale? ¿Para qué es la Attack Order? Y esto es bastante interesante. Nosotros hemos creado... En una misión nos dieron un Pokémon. Ese Pokémon... Eh... Yo pensé... Que... Eh... Podía... Eh... Lo podemos comandar nosotros... En base... A una serie de... Eh... Instrumentos. Estos instrumentos... Como ya lo pudieron ver... Ah... Y esto fue una prueba. Este es un enemigo que invoqué... Pero es inmortal. ¿Vale? El muy cabrón es inmortal... Y termine los daños. Así que no pregunten. Es del mod del... Jojo Bizarre... O algo por el estilo. Pero no... Esa mierda está más dura. Eh... Aquí está. Necesito dos de estos y hierro. Y dos de hierro. Con esto creo que mi Ninetels... El Ninetels de fuego espiritual... Que tenemos en la parte de arriba de la casa... Puede... Eh... Atacar individuos... Con su fuego espiritual. Lo cual... Me interesa muchísimo. Eh... Ponemos dos de estas... Y ponemos... Esto... Y por último... Eh... Esto y esto. Y tenemos... Esto. Y nos dice... Right click a mob... To order your pocket amables... To attack mob... Snit right click... Cancel all of your pocket amables... Acta order... Pocket amables will ignore orders... To attack you on... Or order pressure pocket amables... On a pressure entities. Ok. Veamos. Yo tengo mi pocket amable. Que el mi pocket amable... Es... La Ninetels. Vamos a decir que se mueva. Y vamos a decirnos que no siga abajo. Ok. O que mate un pollo. A ver. Tenemos a la Ninetels. Aquí. Ya está para moverte tú. Ahí está para moverte. Vamos a bajar. Eh... Fuera de la casa... De ser posible. Aquí. Ahí hay un alien. Vale. No sé cuánta vida tenga esta muchacha. Pero veamos. Si yo te digo... Pocket amable... Le doy... Click... Ostras. La contaminación. Güey. Eh... Le digo a mi pocket amable... Que... Ataque... Uh... Bueno. ¿Lo atacará? A mí me atacó eso. Vale. Ostras. Lo ataca, lo ataca, lo ataca. Ostras. Si lo ataca con... Uh... Lo mata. Bueno. ¿Y mi bicho? ¿Y mi... ¡Cállate tú casi, cabrón! ¿Dónde está mi bicho? What? ¿Que yo aquí? Ostras. ¿Qué contaminado está esto? Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Y mi Pokémon? ¿Vale? 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 lección del día cuando moría un pokémon te tenía que dar el poquete amable yo me tenía que haber dado esto me tenía que dar el objeto para revivirla que es éste voy a agarrarlo y la vamos a revivir vale porque vamos a asumir que se bulla vale con esto terminamos el paquitulo duele mucho vamos a agarrar de estas berries que son para revivir que guay no? o sea bueno tengo los zapatos que tenía pegó no pasa nada van a ver que van a ver que con un simple click va a estar de vuelta con nosotros wow no vuelvo a hacer eso vale? no se necesitan no se necesitan no se necesitan este me doy punta ufff 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 pero y además ya que tengo la mayoría de los ingredientes solo falta cocinarlo ¿saben? vamos a sacar esto de aquí y vamos a meter la pechera otra vez y ya tendremos toda la armadura hecha ahora con esto tenemos que ponerle Oranian Berries alrededor y yo tengo 6 necesito 8 8 en culote a broche por lo tanto aquí tengo tengo 8 ahora agarramos esto y le damos media vuelta a la bazooka y ponemos esto aquí y tenemos otra vez a nuestra yonian nineties ok ok no se como corno tu eres tan putamente débil pero te queremos igual ¿vale? vamos a dejarla aquí así que nada chicos ah y por cierto tengo a ya tengo 2 mascotas fuertes ponele que otra es silver chariot que vamos a cambiarlo en el siguiente episodio ¿vale? así que nada espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más tener futuro con ser pilamos un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau ah es cierto que estoy atacado no le voy a pegar a esto vale adiós